A todos los amigos y amigas de San Rafael, aquí estamos para compartir mañana, primero de septiembre ya, entrando en el mes de la primavera, para cantar canciones necesarias, digo necesarias en el aspecto de las canciones que, esas canciones que hemos querido escuchar hace mucho tiempo y que hace rato que no escuchamos, bueno, mañana alguna de esas canciones las vamos a compartir allí en Cerbero, muy cerquita de Hipólito Yrigoyen, Los Franceses 25, canciones mías, canciones que a mí me hubiera gustado componer y me hace feliz cantarlas, mi estilo es de un cantor popular, popular y nacional, vamos a estar en Cerbero, en Los Franceses 25, muy cerquita de Hipólito Yrigoyen, haciendo canciones necesarias, canciones mías, algunas o bastantes canciones que sepamos todos, que te piden una que sepamos todos, bueno, también vamos a compartir algunas que sabemos todos, para vos San Rafaelino, para vos amigas San Rafaelina que tienen ganas de pasar un buen momento escuchando canciones, está hecha la invitación.